¡Suscríbete al canal! ¡Mira, mamá! ¡Es Derek! ¡Hola, Titadilis! Muchas gracias por invitarme. ¡De nada, Derek! ¡Norman Price! ¡Has llenado de pisadas de barro mi suelo limpio! Lo siento, mamá. Mira, Derek, cómo se limpian los pies. Es mucho más limpio que mi Norman. Yo no quiero mancharte el suelo limpio, Titadilis. ¡Oh, Derek! ¡Eres un tesoro! ¡Pero yo soy tu tesoro! Bien. Me lavaré las manos y cogeré el pastel de la taquilla. ¿Te apetece un trocito, Penny? ¡Ese chocolate! ¡Oh! ¡Sí! ¡Por favor, Elvis! ¡Oh, no! ¡Se me ha caído la llave por el desagüe! Parece que ese pastel tendrá que quedarse en tu taquilla. Te he traído unas flores para tu cuarto, Norman. No me gustan las flores, mamá. Tranquilo, Norman. Harán que tu cuarto huela bien. Pero... ¡Oh, Derek! ¡Qué ordenada tienes la ropa! Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio, Titadilis. Eres un tesoro. Voy a poner mi cepillo de dientes en su sitio. Sí, claro. Hazlo. No puedo permitir que Derek me desbanque. Si él no estuviese por medio, podría demostrarle a mamá que soy un tesoro. Y creo que ya sé cómo hacerlo. ¿La has cogido ya, Elvis? No, Sam. Solo puedo meter el dedo meñique. Y no la alcanzo. Cridlinton, ¿qué diablos estás haciendo? Se me ha caído la llave de la taquilla por el desagüe, señor. No puedo cogerla. Siempre que se me cae una llave por un desagüe, ato un gancho a un cordel y consigo sacarla. ¡Ah! ¡Pero qué buena idea, señor! Esas flores están bien, pero no son pensamientos de Pontypandy. ¿Pensamientos de Pontypandy? ¿Qué es eso? Son las flores favoritas de mamá. Le encantaría tener un jarrón de ellas en la mesa a la hora del té, pero yo estaré muy ocupado limpiando mis botas. Tal vez yo podría traérselas. Gracias, pero solo puedes cogerlas en las montañas. Oh, es una pena. Te he dibujado un mapa, mira. Ah, genial. Sí, no te preocupes. Estarás de vuelta a la hora del té. Venga. Bien, allá va. Un momento. ¡La tengo! Es un trozo de lechuga podrida. Creo que lo que necesitamos aquí, Elvis, es trabajar en equipo. Bien, Penny. Yo sujetaré la linterna mientras tú le indicas a Elvis. Un poco a la derecha. No, no, a la izquierda. Casi estás. ¡Oh, la tienes! Ahora sube el gancho lentamente. ¡Ah, sí! Voy a buscar el pastel. Creo que estoy un poco perdido. A ver. Vaya, ¿cuál será el camino? Estoy seguro de que ya he pasado por ese tronco. ¡Eh, un momento! Eso parece una flor roja. ¡Ah, vaya, solo es un trapo viejo! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Socorro! ¡Ayuda! Le enseñaré a mamá lo ordenado que es Derek. Un momento. Bombas fétidas, una mosca de mentira... Y si no me equivoco... ¡Ah! Una serpiente sorpresa. ¡Clásico! El pillín de Derek. Debajo de todo ese orden y pulcritud, es un bromista como yo. Puede que no sea tan malo como pensaba. Espero que vuelva pronto para jugar con todas estas cosas. En realidad, hace mucho que se ha ido. Espero que esté bien. No debería haberme inventado esa historia sobre los pensamientos de Pontypandy. ¿Y si está atrapado en las montañas? ¡Podría estar en peligro! Será mejor que le diga a mamá que llame a Sam, el bombero. Él sabrá qué hacer. ¡Oh, no! El primo de Norman Price se ha perdido en las montañas. ¡Oh, el pastel tendrá que esperar! ¡Niño perdido en las montañas! Norman Price cree saber dónde está. Así que podéis pasar por la tienda de Diles a recogerle. ¡San! El mapa que dibujé habría llevado a Derek por ahí. Entonces no puede andar muy lejos. Será mejor apagar la sirena por si está pidiendo ayuda. ¡Ayuda! 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 ¡Eh! ¿Habéis oído? Creo que le estoy oyendo. ¡Ayuda! 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 ¡Necesito ayuda! ¡No te muevas, Derek! ¡Sam, el bombero, va a rescatarte! ¿Eh? Esa cornisa es inestable. Tendremos que sacarlo de ahí lo antes posible. Trabajaremos en equipo. Será como cuando rescatamos tu llave, Elvis. Solo que esta vez yo seré el gancho. Bien, Elvis, tú controla el cabrestante. Y Penny, dale instrucciones. ¡A la orden, bombero Sam! ¡A la orden, bombero Sam! Bien, despacio, Elvis. ¡Ya casi está! ¡Y... ¡Para! ¡Perfecto! Agárrate a mí, Derek. Estaremos arriba en un pispás. Oh, gracias. ¡Ya lo tiene, Elvis! ¡Vamos, súbelos! ¡Con cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya estamos, sanos y salvos. Norman, ¿no tenías que decirle algo a Derek? Perdón, Derek. Inventé la historia de las flores y te engañé con el mapa. Solo quería que mamá pensase que yo era su único tesoro, no tú. No importa. Lo entiendo. Fue muy divertido. En serio. ¿Me perdonas? ¡Mola! Tienes un timbre de mano. Vamos, pareja de bromistas. Os llevaremos a casa. Y volveremos con mi pastel. ¡Qué bien! ¡El pastel! ¡Estás ahí, Cridlinton! Quería darte las gracias por ese magnífico pastel de chocolate que me dejaste. Pero yo no... Me costó un poco acabarlo. Pero valió la pena cada bocado achocolatado. ¡Ah! 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 Aquí acaba mi jornada por hoy. ¿Qué tienes pensado hacer en tu tiempo libre, Sam? Oh, tengo muchas cosas para mantenerme ocupado. O llevo siglos esperando la oportunidad de ponerme al día con esas cosillas que hay que hacer. ¡Ah! 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 Aunque es cemento de secado rápido, tarda unos minutos en fraguar. Oh, tonta de mí. Bien, vamos a echar un vistazo a ese canalón que quieres que arregle. Cemento de secado rápido, ¿eh? ¡Mmm! Está ahí arriba. El agua siempre le cae encima a mis clientes. Tranquila, Dillis. Lo arreglaré. ¡Ah! Hola, Sam. Día libre, ¿eh? ¡Qué suerte tienen algunos! Puede que esté fuera de servicio, pero me espera un día muy ajetreado. Primero tengo que cavar el huerto. Después tengo que planchar. Y por último tengo que pintar la puerta principal. ¿En qué puedo ayudarte, Sam? Me preguntaba si vendías brochas. ¡Tengo las mejores brochas de Pontipandi! ¡Sígueme! Eh, ¿qué está haciendo, señor? Cábalas de un viejo jefe de parque, Cridlinton. Ah, no es usted tan viejo, señor. Quiero decir que es una vieja superstición, transmitida a través de los años. Si viento de oeste va a soplar, los bomberos trabajarán sin parar. Recordadlo siempre. Si es día de ventarrón, habrá trabajo mogollón. ¡Ey! Es muy pegadizo. Si viento de oeste va a soplar, no olvides que te tienes que abrigar. Cridlinton. Ya es bastante malo que Sam esté fuera de servicio. Los demás tendremos que trabajar el doble y estar preparados para el día tan ajetreado que nos espera. Sí, señor jefe de parque Stil, señor. Eh, sí, creo que esta me servirá, Dillis. ¡Oh, excelente elección! Oye, ¿antes has dicho que hoy tenías que planchar? Eh, sí, así es. Bien, tengo una nueva promoción. Spray de agua de plancha perfumada. Prados veraniegos. Fíjate. Es una maravilla. Huele el asam. ¡Hola, Sara! ¿Quieres venir a ver algo superguay en la parte de atrás? Eh, vale. Pues vamos. ¡Espera! Tengo que buscar un sitio para atar a Nipper. ¡Socorro! Es Mike. Parece que está en peligro. ¡Las hogueras de San Juan! ¡Ayuda! ¡Bajadme de aquí! ¡Espera, Mike! ¡Cogeré la escalera! ¡Qué diablos! Ven aquí. No te preocupes. Ya lo tengo, Sam. Bien hecho, Trevor. ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! ¡Mike! 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 ¿Estás bien? Oh, sí. Estoy bien. Estoy bien. Gracias, Sam. Gracias a Dios. ¿Has arreglado ya el canalón? ¿Qué te parece? ¿Ya está? No. Claro que no está. Lo que necesitas es una buena taza de té. Bueno, si vas a poner té, yo tomaré uno, Dillis. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡He olvidado poner el freno de mano! ¡No os mováis! Bien hecho, Sam. Has salvado la situación otra vez. Suerte que estuvieras fuera de servicio. Bien. Está bien. Ahora, mira esto. Oh, se acabó la excitación. A trabajar. Sí. Ya es hora de que me ponga a hacer mis tareas. ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! ¡Norman! Oh, oh. Alguien más está en peligro. ¡Ayuda! Mamá, no puedo mover los pies. ¡Hijo! ¿Pero qué has hecho ahora? El cemento de secado rápido solo tarda unos minutos en fraguar. Tranquilo, Norman. Te sacaré de ahí. ¡Norman Price! ¿Qué voy a hacer contigo? Lo siento, mamá. Solo pido un poco de paz y tranquilidad. Eso parece una alarma de humos. Y eso, la explosión de un aerosol. ¡Oh! ¡Mi tienda! ¡Voy a llamar a los bomberos! Dillis, alto. Nunca debes entrar en un edificio en llamas. No te preocupes, Sam. Iré a casa y llamaré desde allí. Será más rápido que vaya corriendo al parque a buscar ayuda. ¡Corre, Sam! Hola, bombero Sam. ¡Y bam! Lo siento, James. ¡Emergencia! ¡Te lo devolveré enseguida! ¡Guau! No lo entiendo. Pensaba que hoy iba a ser un día muy ajetreado y que lo íbamos a dar abasto. Vaya. No es muy decoroso que un bombero pase así su día libre. No hay tiempo para explicaciones, señor. Hay un incendio en el Ultramarinos de Dillis. ¿Un incendio? ¡A sus puestos! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Esperad! ¡No os vayáis! ¡Aún no he tocado la campana! ¡Me encantaría montar en un chisme de estos! ¡Oh, menos mal que has vuelto, Sam! ¡Guau! ¡Es alucinante cuánto humo hay! ¡Huele a prados veraniegos! ¡Elvis, desconecta la electricidad! ¡Vale, Sam! Lástima que no huelan tan bien los incendios, Penny. ¿Qué? ¿Has hecho todo lo que tenías que hacer, Sam? No, no que va. Pero he rescatado a Mike del Tejado, he detenido un autobús sin frenos, he sacado a Norman del Cemento, he ido en monopatina hasta el parque para dar la alarma y he ayudado a apagar un incendio. ¡Oh! ¡Por eso no hemos tenido ninguna emergencia hoy! ¡Sí! Sam se estaba ocupando de todas. Bueno, ya sabéis lo que dicen, un buen bombero nunca está fuera de servicio. Sam, hemos tenido una pequeña charla y como tú renunciaste a tu día libre para ayudarnos, nos gustaría ayudarte a ti. Yo pintaré la puerta principal, Sam, sin problemas. Y yo plancharé toda tu ropa. Y aquí Norman cavará tu huerto durante los tres próximos meses. ¡Oh, mamá! ¡Qué maravilla! Gracias a todos. Eh, bombero Sam, ¿cuándo puedo recuperar mi monopatín? ¡Tu monopatín! Con toda la agitación casi se me olvida. Volveré al parque y... ¡Ayudadme! ¡No puedo parar! Como estaba diciendo, un buen bombero nunca está fuera de servicio. ¡No se preocupe, señor! ¡Voy en su ayuda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Vaya con la excursión de pesca, Sam! ¡No hemos pescado nada! ¡Tonterías, Charlie! Al menos el mar estaba calmo. Estar ahí fuera ha sido muy relajante. Puede parecer calmo, pero podrías meterte en problemas si no tienes un poco de cuidado. ¡Vaya! Hablando de problemas. ¡Que Sara sea una chica no significa que no puedas ser capitán! Los capitanes pirata tienen barba. ¿Dónde está la de Sara? ¿Dónde está la tuya? Creciendo. ¿Qué pasa, chicos? Estamos jugando a los piratas. ¡Y yo soy el capitán Norman! ¡Me toca a mí ser capitán! ¡Ja, ja, ja! Cuando éramos niños, Charlie y yo jugábamos a los piratas en la cueva de la playa. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Y los dos éramos capitanes. ¿Los dos capitanes? Y siempre hacíamos pícnics pirata. ¡Oh! ¡Rayos y centellas! ¿Podemos hacer un picnic pirata, papá? ¡Claro, capitán Sara! ¡Tres, cuatro, el suelo, barro! ¡No! ¡Aquí no! ¿Perdón, señor? ¡Vamos, vete! Creo que le gusta a León, señor. Un parque de bomberos no es lugar para un gato. Por cierto, ¿no tienes que sacar a pasear a radar, Cridlinton? Está en mi lista de tareas, señor. ¡Ja, ja, ja! ¡Esta es la cueva del capitán Norman! ¡Doble A! ¡Esta es la guarida de la capitán Sara! Oye, los niños son mejores capitanes. ¿Y yo soy un niño, lo pillas? Pues yo digo que no. Eh, chicos, echadme una mano. Mirad lo que nos ha preparado mamá. ¡Guau! ¡Nunca había visto tantos sándwiches! Vamos, James. Dejemos que las niñas pirata hagan castillos de arena. Nosotros tenemos un barco que gobernar y un tesoro que saquear. Les enseñaré quién es el mejor pirata de Ponty Pandy. ¡Con viento fresco! ¿Qué pasa con el picnic pirata? Tranquilo. Eso déjamelo a mí, bucanero. ¡Ja, ja, ja! ¡Merienda para el Menda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Fuera! Y aparta tus felinos ojos de mi sándwich de Atom. ¡Ahí está! Y no hay nadie vigilándolo. Te dije que los niños somos mejores piratas. ¡Saquemos ese tesoro, James! ¡Pesa mogollón! Sí, vamos. Llevémoslo al bote. Buena idea, Mandy. ¡Sí! Se van a quedar pegados cuando abran el picnic pirata, Capitán Sara. ¡Ja, ja, ja! Seguro que deberíamos salir solos, Capitán. ¡Sí! El mar está calmo y las niñas nunca nos cogerán aquí fuera. Es lo que hacen los piratas, de verdad. ¡Ah! ¿Sabes? Estoy agotado. Yo también. ¿Sabes? Creo que es hora de echar una buena siesta, pirata. Vamos, vete a casa. ¡Andando! Hola, señor. ¿Tiene un nuevo amigo? No, Sam. Tengo un pelmazo. Se cree que es el gato del parque de bomberos, Sam. Vamos, León. Te llevaré a casa. ¡Oh, León, no! Radar no te hará daño. Oh, vaya. Ah, buena la has hecho, Cridlento. Lo sacaré de ahí, señor. Ven, gatito, gatito, gatito. Necesitamos comida para hacerlo salir, señor. Bien pensado, Sam. Sí. Por ejemplo, pescado. Sí, por supuesto. Pero no he hecho la compra. La nevera está vacía. ¿Tiene usted pescado, señor? Traeré mi sándwich de ato. ¡Es hora de merendar! ¡Piedras! ¡Norman, despierta! ¿Qué? No me extraña que el cesto pesase tanto. Esas listillas lo llenaron de piedras. Olvídate de la merienda. ¿Dónde estamos, James? ¡Ah! La corriente nos ha arrastrado mal adentro mientras estábamos dormidos. ¡¿Qué vamos a hacer?! ¿Los niños son mejores piratas que las niñas? Bah, ya han debido averiguar lo de las piedras, Capitán Sara. Sí, pero no los encuentro en ninguna parte del puerto. Deben haber salido a navegar. ¡Hola, piratas! ¿Veis algún barco? No, papá. Ese es el problema. James y Norman están ahí fuera, en el bote. El mar parece calmo. Pero la corriente puede arrastrarte mar adentro si no tienes cuidado. Será mejor que llame a Sam el bombero. Buen chico, León. Adiós, Sandwich. James y Norman perdidos en el mar. ¡Dos niños han desaparecido en un bote! ¡Habrá que coger la Neptuno! Podríamos avisar a Tom Thomas para que salga en su helicóptero, señor. Yo me encargo, Sam. Ven con nosotros, León. Seguro que Brongin está buscándote. Soy el Capitán. Y digo que volvamos remando. Pero no sabemos dónde está la costa. Podríamos alejarnos más de tierra. ¡Ay! ¡Oh! Espero que estén bien. Si están ahí fuera, Sam los encontrará. No tenemos comida. ¡Ni agua! ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer, James? Tranquilízate, Norman. Seguro que nos están buscando. Pero el océano es enorme, James. Será como encontrar una aguja en un gran pajar mojado. ¿Eh? ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Eh! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Buenas noticias, Sam. Los he encontrado. ¿Cómo han llegado hasta aquí? No me lo explico. Nos reuniremos contigo enseguida. Gracias, Tom. Cambio y corto. Lo siento mucho, Sam. Nos quedamos dormidos. Ese es el problema con el mar. Es totalmente imprevisible. Y no teníais que haber salido a navegar solos, chicos. Pero estábamos jugando a los piratas. Os llevaremos a tierra firme. Gracias a Dios, que estás bien. ¿Ahora crees que las niñas podemos ser buenas piratas, Norman? Tal vez, Sara. ¿Tal vez quién? Tal vez, Capitán Sara. Oh, Bronwyn. Tengo a un tal león que cree ser el gato del parque. Vaya. ¿Os ha encordeado mucho? Digamos que será mejor que sea gato de barco a partir de ahora. ¡Ah! ¡Apesta a pescado! Bueno, chicos. ¿Seguro que os podéis arreglar sin mí? Solo va de excursión a la playa, señor. Nos arreglaremos. Sí. La última vez que me tomé el día libre, Cridlington se las arregló para pegarse a un gnomo de jardín. Eso podría haberle ocurrido a cualquiera, señor. Estaremos bien. ¿No se va a poner pantalón corto y visera? Eh, no, no, no. Eso es poco digno a mi edad. Llevaré mi uniforme. Gracias. Páselo bien, señor. Y tráigame una caracola. Eh, sí. He preparado un montón de sándwiches de jamón y queso, tal y como te gustan. Oh, me mimas demasiado, Dilis. ¿Y también hay patatas fritas, mamá? Ahora no, Norman. Trevor, pon esto en la parte de atrás del autobús antes de que Dragon Z te le ponga las manos encima. Hola a todos. Hola, Mandy. Estoy deseando llegar a la Cala de los Cangrejos. Yo estoy deseando comer ese delicioso picnic. Buenos días. Es hora de ponerse en marcha. He calculado la mejor ruta para ir. No necesitamos mapa. Mi autobús tiene un sistema de navegación por satélite. Cuando tengo que ir a algún sitio, pulso el botón y me lo dice. ¿Qué? En mi vida había oído algo tan absurdo. Es el futuro. Buenos días, Trevor. Buenos días, Sally. ¡Dios santo! Cala de los Cangrejos, por favor. Por supuesto, Trevor. Todo recto por la calle mayor de Pontipandi. A 50 metros, gire a la izquierda. A 10 metros, gire a la derecha. Por favor, Sam, por favor. Anda, di que sí. Por favor. Estar al frente del parque de bomberos es un trabajo de mucha responsabilidad, Elvis. Ya lo sé. Y yo puedo ser responsable si me das la oportunidad. Vale. Vamos a probar. ¡Gracias, Sam! Prometo que no te defraudaré. A 200 metros, gire a la izquierda. Según mi mapa, deberíamos girar a la derecha. Con el debido respeto, jefe de Parque Steel. Hay un satélite ahí arriba en el espacio que me dice por dónde tengo que ir. Sí, pues yo aquí sentado digo que se equivocan. Vamos, tranquilos. Queremos disfrutar de la excursión. Dillis tiene razón. Un poco de música, Trevor. Oh, ahora mismo. Música, excelente idea. Cantaremos una hermosa canción. Vamos, todos juntos. Por colinas y valles, bajo el claro cielo azul. Angos de narcisos dorados, ahí es donde está mi corazón. Vamos, ¿qué os pasa a todos? Cantad. Pero queríamos oír la radio. Sí, queremos oír música de verdad. ¿Música de verdad? Bueno, es mi autobús. Y si eso es lo que quieren los pasajeros... ¡Genial! ¡Guay! ¡Mola! ¡Oh, eso es espantoso! Oh, vamos, vamos. Tiene que haber una emergencia en algún lugar. Este debe ser el día más tranquilo de la historia de Pontypandy. Sin incendios, sin gatos atrapados en los árboles... Sin Norman Price. Oh, sí, eso debe ser. No todos los días están llenos de peligro y emoción, Elvis. Un bombero tiene que enfrentarse a cualquier cosa, incluso a un día en el que no pasa nada. Tienes razón, Sam. Pero cuando ocurra, estaré preparado y esperando. Ya falta poco para la playa, chicos. A 300 metros, gire a la izquierda. No, no, no. Eso es absurdo. Según mi mapa, deberíamos girar a la derecha. Oh, ya empezamos otra vez. Jefe de Parque Steel. Llevo más de 20 años conduciendo autobuses. Bien, pues yo ya conducía un camión de bomberos cuando tú aún estabas en la cuna. Gira a la derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Por el amor de Dios, defídanse. Giramos a la izquierda. Es mi autobús, mi sistema de navegación y mi decisión. ¿De acuerdo? Ha llegado a su destino. Que tenga un buen día. Esto no puede estar bien. Oh, no. Estamos atrapados. Creo que no me encuentro bien. Os diré una cosa. Odio ser un aguafiestas. Pero según mi carta de mareas, la marea está subiendo. ¡Dios mío! Malditos inventos modernos. No lo entiendo. Se supone que el sistema de navegación Sally es infalible. ¿Qué vamos a hacer? Llamar a Sam el Bombero. Podrían necesitar uno de estos, jefe de Parque Steel. Gracias, Trevor. ¡Sí! ¡Por fin! Tranquilo, Elvis. Es tu gran momento, chico. La cara de los cangrejos. ¡Oh, Dios mío! ¡El autobús! ¡Es el autobús! ¡Se ha encallado en la cara de los cangrejos! ¡Y está subiendo la marea! Bien. Penny y yo cogeremos a Júpiter. Contacta con Tony. Dile que nos veremos allí. De acuerdo. Déjame la misa. Muy bien, Elvis. Buen trabajo. Haremos de ti un buen jefe de parque. ¿Jefe de parque, Chris Linton? ¡Me gusta! ¡Me gusta! Podemos salir nadando. De ninguna manera. Es demasiado arriesgado. Nos quedaremos a esperar la ayuda. A 200 metros, deténgase y... Cache, mamás. ¡Esto es más. ¡No hayaaam! ¡Me gusta! ¡No hayaaam! ¡No hayaaam! ¡Este angelito! ¡Ajá! ¡Es Tom Thomas! ¡La ayuda ha llegado! ¡Adelante, Tom! ¡Buen día, Tom! ¡Baja el arnés! ¡El autobús está casi sumergido! ¡Tendremos que subirlos a todos! ¡De acuerdo! ¡Bajaré el arnés doble! ¡Bien, Mandy! ¡Tú primero! ¡No tengas miedo! ¿Miedo? ¡Esto es genial! ¡Muy bien, Tom! ¡Con cuidado! ¡Mola! Iré a buscar a los demás. Pronto estarán sanos y salvos. ¡Buen trabajo, Sam! ¡Uh! ¡Es una vista estupenda! ¡Oh, Dios mío! ¡Vale! ¡Ha sido el último Tom! ¡Buen trabajo! ¡Gracias, Sam! ¡Cambio y corto! ¡Ese sistema de navegación por satélite debe estar estropeado! ¿Lo ves, Trevor? ¡No te puedes fiar de esos artilugios modernos! Pero nunca nos habrían rescatado sin los móviles. Bueno, aparte de los móviles, claro. ¿Y qué dice de los walkie-talkies, señor? Bueno, evidentemente, aparte de los teléfonos móviles y de los walkie-talkies. ¿Y no tiene un ordenador en el parque de bomberos? Sí, sí, por supuesto. Supongo que algunos artilugios modernos tienen su utilidad. Hasta que se estropean y se meten en problemas. Lo siento, jefe de Parque Steel. Deberíamos haberle hecho caso a su viejo mapa. Sí, sí. Bien. ¡Chócala, Trevor! Bueno, aún pueden disfrutar de la excursión. Sí, estoy hambrienta. ¿Dónde está la cesta de picnic? ¡Oh! ¡No me extraña que te encuentres mal, Norman Price! ¡Te has zampado todo el picnic! Lo siento, mamá. ¡Que alguien me pase un cubo! ¡Mira que eres travieso! ¿Qué habrá de desayuno? ¡El barco de Charlie! ¿El barco de Charlie? ¡Mamá! ¡Norman! ¿Has dejado el grifo abierto otra vez? No, mamá. Toda Pontipandi está inundada. ¡Oh! Y yo no he recogido la colada. Es culpa de ese maldito cocimiento global, sí. Las hogueras de San Juan. Es la marea más alta de la historia de Pontipanditon. ¡Porras! Tardará siglos en limpiarse. Sí. Y eso cuando la marea se haya retirado dentro de varias horas. Jefe de Parque Estil, a Bomberosam. ¿Puedes oírme? ¡Alto y claro, señor! La familia Jones está atrapada en el tejado del Café P. Estamos en camino. Cambio y corto, señor. Va a ser un día muy ajetreado. Tostada de huevo para desayunar, Norman. No tiene sentido ponerse nervioso con el estómago vacío. Mamá, ¿crees que lanitas y corderita están bien? ¡Oh! Seguro que sí. ¿Y si no lo están? ¿Y si necesitan ayuda inmediatamente? Mira, llamaré a Sam el Bombero, ¿vale? Él sabrá qué hacer. Gracias, mamá. Espero que estéis bien. Muchas gracias por venir, Sam. Tuvimos que refugiarnos aquí. El agua subía muy rápido. Ya lo veo. ¿Estáis todos bien? Sí, nosotros estamos bien, pero no encontramos a Leon. Estaremos atentos por si aparece, Bronchi. Bien, vamos a bajaros de aquí. Hay algo más, Sam. Mi barco, mi barco de pesca. No está. Os llevaremos al parque y después podremos buscarlo. Vale, Tom. Sí, Diles. Seguro que esas ovejas habrán encontrado un sitio lejos del agua. Pero estaremos atentos. Bien, no salgas de la tienda mientras no baje el nivel de agua. Recuerda, es una situación de emergencia. Sí, espera, Diles. Trevor Evans tirado en su autobús. Jefe de parque Steel a Penny. Sí, lo siento, Diles. Adiós. Atención. Jefe de parque Steel a Penny. Sí, sí. Muy bien, señor. Estamos en camino. Vaya, qué raro es no ir a una emergencia en Cúpiter o en Venus. Bueno, no podrían pasar con tanta agua, Elvis. Bien, tenemos un autobús que pescar. ¡Penny! ¡Yu-hoo, Penny! Tienes que agarrarte fuerte, Elvis. Lo siento, lo olvidé. Y mantén los ojos abiertos por si ves a Lanitas y Corderita. Pero, ¿a dónde van? Lanitas no está en esa dirección. Estará en los prados. No os preocupéis, Lanitas y Corderita. ¡Norman va a buscaros! ¡Vamos! ¡Muévete! ¿Quieres? Esto ya está mejor. ¡Oh! Me alegro de veros a los dos. ¡Billetes, por favor! No es algo habitual que yo lleve a un conductor de autobús. Bueno, creo que hoy no podré respetar el horario. ¿Has visto a Lanitas y a Corderito, Trevor? Lo siento, Elvis. Lo único que he visto hoy es agua a raudales. Tienen que estar por aquí. Sigamos buscando. Te he traído una taza de cacao, Norman. ¿Norman? ¡Oh, no! ¡No ha tocado la tostada de huevo! ¡Seguro que se ha descolgado! ¡Niño tonto! ¡Oh, león! ¿Qué haces aquí fuera? Ven, ponte ahí. Bien, ¿dónde está Lanitas? ¡Tranquila, Lanitas! ¡Norman está en camino! No veo ninguna oveja. ¡Norman! Pero yo oigo a Dillis. ¡Norman! ¡Ayuda! ¡Mi Norman ha desaparecido! ¿Y no crees que fue de haber ido a buscar a Lanitas? ¡Oh! Ya sabes cuánto quiere a esa oveja. ¡No temas, Dillis! Seguro que Penny y Elvis lo encontrarán. Yo me quedaría aquí. Haciéndote compañía. ¡Oh, gracias, Trevor! ¡Pero Norman me necesita! ¡Yo también voy! Bien. Vale, Dillis. Pero tienes que ponerte un chaleco salvavidas. Penny y a Sam. Voy a necesitar tu ayuda. Norman ha salido de casa. Podría estar en los prados. Vale. Yo me quedo aquí. ¡Atento por si ves a León, Sam! De acuerdo, Bronkin. ¡Tranquila! ¡Mien! ¡Mien! Todos a bordo. Hazte a un lado, León. Os llevaré a un lugar seguro. ¡No os mováis! ¡Quietos! ¡No os mováis! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lanitas, vuelve! ¡Niño, al agua! ¿Hacemos otro barrido por la zona, Sam? No hace falta. Allí abajo, mira. Sam a Penny. Norman está en el Prado del Rompiente. Está en el agua. ¡Date prisa! Gracias, Sam. ¡Ayuda! ¡Mamá! 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 ¡Oh, mi tesoro hundido! Muy bien. Ya estás, Norman. ¿Dónde está Lanitas? Menos mal. Deberías haberte quedado en casa, chico. Las inundaciones son muy peligrosas. Lo siento, jefe de Parque Steel. Sí, pero has demostrado mucho valor al salvar a León, Lanitas y Corderita. Sí, es cierto. ¿A que sí, León? ¿A que es muy valiente? Aunque al final hayamos tenido que salvarte a ti. ¡Ocha! ¿Ha encontrado alguien mi barco de pesca? No, pero ahora que la marea se ha retirado, podemos buscarlo bien. Sí, y todo el mundo por fin puede volver a sus casas. Perdón. O parados. No puede estar muy lejos. Bueno, un barco de pesca es una cosa muy grande. Cuando oye la señal, Sam se pone a trabajar. Y si algo no va bien, nada tienes que temer. ¡Sam, el bombero, va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!